Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Junior contra Jaguars de Córdoba, que se juega hoy a las 8 y 10 horas colombiana. Entonces, una vez a esta hora, pueden enterar a Winsports Plus, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!